Registrar ventas Site permite realizar varios tipos de documentos de venta tales como son facturas, remisiones, notas de venta, pedidos y cotizaciones. Para poder acceder a esta función dentro de Site, trígase a Ventas, Registrar Ventas o presionar F4 en nuestro teclado para acceder directamente a la ventana. Podemos definir el vendedor que está haciendo dicha venta, el documento que vamos a realizar, para efectos de la prueba, seleccionaré Cotización. Capturamos la clave directamente del cliente o si no conocemos la clave, presionamos F2 e ingresamos el RFC o la razón social del cliente para poderlo localizar. Seleccionamos el cliente. Para cambiar la forma de pago del documento, presionamos barra espaciadora para cambiar de contado a crédito. De igual manera, en la divisa presionamos barra espaciadora para cambiar de pesos a dólares y en la parte inferior ingresaremos los artículos que decimos que aparezcan en dicha cotización. Damos clic en Procesar y listo. Consultamos en pantalla y nos aparece la información del documento. Como cualquier documento en Site, podemos ver en pantalla, imprimirlo, enviarlo a PDF o mandarlo por correo. En la parte inferior podemos notar que tenemos varias opciones que podemos utilizar, tales son como copiar, enlazar y limpiar la pantalla. La opción de copiar sirve más que nada para traernos la información del documento que previamente se realizó. Es importante mencionar que si nosotros copiamos una factura, esos artículos ya se le dio salida en la primera factura realizada. Si volvemos a copiar esos artículos, se le volverán a dar salida al inventario a dichos artículos. Sin embargo, cuando enlazamos solamente estamos cambiando el estatus del documento. Por ejemplo, una remisión sí da salida al inventario de los artículos. Sin embargo, si nosotros enlazamos dicha remisión para poderla facturar, ya no se dará salida, sino que solamente se cambiará el estatus de la remisión a facturada. Para efectos de la prueba, vamos a enlazar la cotización que acabamos de realizar. Seleccionamos Factura, seleccionamos el cliente y damos clic en Enlazar. Con para espaciadora cambiamos de documento, ingresamos el folio de la factura. Si no lo conocemos, presionamos el signo de interrogación y seleccionamos el documento. Damos clic en Enlazar y como podemos observar, el sistema automáticamente me trae la información previamente guardada en la cotización. Damos clic en Procesar y listo. Si nosotros consultamos dicha cotización, podemos notar que su estatus ya cambió a facturada. Es importante indicar los documentos que dan salida al inventario y los que no. La factura, la remisión y la nota sí dan salida al inventario, mientras que el pedido o la cotización no. En el caso del pedido o el apartado, se le va a dar salida a la mercancía una vez que se haya cubierto el total del apartado, ya sea en diferentes abonos o en uno solo. En el caso de la prefactura, el objetivo principal de la misma es poder facturarle a un cliente la mercancía de la cual nosotros no contamos con existencia en este momento. Es muy común que se piense que la prefactura no se timbra y no se gasta un folio fiscal. Esto no es así. Si realizamos una prefactura, el documento se va a timbrar para que al cliente se le pueda entregar la factura. Posteriormente, se debe hacer la factura para darle salida a la mercancía, siempre y cuando se cuente con la existencia que se le prefacturaron al cliente en un inicio y que no se le pudieron entregar porque no contamos con la existencia suficiente.